Así es, queridos amigos, aquí seguimos al pie del cañón y muy pendiente de este tema tan importante como es la nueva regulación de drones en Colombia, pero que también muchos de ustedes, los amigos extranjeros que siguen este canal, están interesados de mirar qué pasa y cómo se desenlaza esta situación. Lo positivo es que, resalto, vale la pena hablar para construir y no quedarse, no, es que no, ¿para qué hablo si no se va a hacer nada? Esa mentalidad no sirve y hay que eliminarla. En este caso, una vez más que ha demostrado que opinar, sugerir, con respeto, con argumentos, intentarlo, lo acerca a que sea más posible las cosas. Yo creo que insistiendo y dándolos las opiniones coherentes, se puede construir una norma justa y coherente. Y cuando yo creo, le dedico tiempo y energía. Lo primero que quiero decirle en este video es que la Aerocivil ha escuchado todos estos comentarios de que sentimos que no había tiempo para leerlo, ya que ayer se cerraba el espacio y lo ha extendido. Basta solamente con que se vaya a la página principal de la Aerocivil. Te encuentras con esta pantalla, la página de la Aerocivil de Colombia es aeroscivil.gob.co y mira lo que dice aquí, proyecto de norma, RAT100, comentarios al proyecto de norma hasta el 25 de julio del 2023, conversatorio virtual, ese mismo día, de 2 a 4 de la tarde. ¿Qué quiere decir eso? Que sí están escuchando, que sí vale la pena hacer sugerencias. Ustedes, yo, sugerimos, muy corto el tiempo, por favor, extiendanla. Bueno, lo extendieron. Eso quiere decir que hay al menos una voluntad de que están escuchando y que si seguimos en esa tónica, tal vez no todo se arregle y quede una norma que todos quedemos contentos, pero al menos sí se puede influir para bien. Si tú eres una persona que no has hecho los comentarios, pues bueno, ya tienes prácticamente 8 días para que leas el borrador y comentes. Si tú allí, en ese mismo link, le das donde dice tip para ver el proyecto, se te va a abrir esta página y aquí puedes bajar el documento PDF del RAT100 y acá abajo puedes hacer los comentarios que consideras que deberían de tener presente para que se modifique. No obstante, para terminar este video me parece muy acertado leer unos incisos que ya en lo personal he hecho mis comentarios para enviarlos al aerocivil que tendrían que ver, uno, con todo lo que son los droneros en el área recreativa, aquel que compra su dron y se quiere tomar una foto en el paseo, vio un paisaje bonito y quiere hacer la foto, dos, para los droneros que están en el ámbito de la fotogrametría, donde utilizamos drones en el ámbito de topografía, y tres, para el sector que trabaja la agricultura. Uno de esos incisos, entonces, voy a empezar a grabar aquí la pantalla. Tres, dos, uno, donde he hecho mis apuntes. Entonces, por ejemplo, aquí queda claro que los drones que superen los 200 gramos, hay que registrarlos. Entonces, en lo personal creo que esta es una estrategia simplemente para tener estadísticas y datos de cuántos drones hay, ya que muchos tenemos drones de 250 gramos con los hits que hicieron las empresas. Así que, mientras quede como se plantea, ¿qué es? Solamente registrar. Y ya con esto vas a poder volar, al menos en la ciudad. Y este fue un inciso que, en lo personal, aquí agradezco al señor Robert Quiroga, el cual, la verdad, en la aerocivil ha mostrado una voluntad de que uno puede hablar con él como una persona que escucha coherente. Y yo le dije, venga, pero debe haber alguna posibilidad de que podamos volar en la ciudad, así sea a una altura X, 70, 80 metros, no pasemos de allí y hay una distancia porque es que, eso es decir, que no se puede y no se puede y es un permiso. Pues bueno, queridos amigos, eso es algo positivo de esta nueva regulación para el ámbito recreativo o hobby. Y es que, al menos en la ciudad, sin tanto protocolo, puedes volar, podrías volar a 60 metros de altura. Que bueno, pero algo es algo y a 750 metros de distancia, ¿sí? Si queda este tema de registro del dron y listo, no tengo que estar certificado, hablo en categoría abierta, en este caso hobby recreativo de manera sencilla, no estaría nada mal. Pero, en el detalle que hay que marcar la aeronave, considero que, como lo he hablado con algunas personas que estamos analizando todo esto, con Camper, un coronel, entre otros, Pelagos, aquí donde hay que colocar una información, yo considero que hay una información que se puede omitir de cara a que, hombre, la inseguridad está brava y hay datos que es mejor que cualquier persona no acceda. Entonces, un código QR que se escanee y dé la información necesaria que realmente se requiere, en este caso, en caso de pérdida de accidente, para identificar de quién era el dron. Más no toda la información que, bueno, digamos que está aquí exigiendo y en código QR. Por otra parte, si bajo este inciso, escuchen muy bien. Dice, para condiciones de vuelo, me voy a devolver aquí, vuelos especiales, es decir, vuelo nocturno. Para condiciones de vuelo nocturno en actividades, tanto en categoría abierta como especifica, la UBA debe contar con luces de fábrica que estén permanentemente encendidas y hagan visible. Este no es ningún problema. Todos los drones de cualquier compañía normalmente tienen LED de notificación, no solamente para referencia visual, sino también al piloto. Le dice algunos códigos de fallas o advertencias, que normal se debe de manejar. Pero me quedo aquí en este inciso, el número 3 de esta parte, que dice, no se autorizan operaciones nocturnas para actividades de transporte de carga liviana. Aquí abro paréntesis, que es carga liviana. Dos, drone delivery. Tres, que es la que realmente llama la atención. Y este dato es para los de agricultura de precisión o los que trabajan con drones de aspersión y todo. De aspersión y dispersión. Esta parte, queridos amigos, literalmente está diciendo que no se va a poder utilizar drones de agricultura en la noche. A mí me parece que eso, cuando ya los drones tienen la tecnología para trabajar de noche, además a las alturas a las cuales se opera. No obstante, ya hice mi comentario, usted también lo puede hacer. Por eso, como lo dije en el video anterior, la importancia de leer y opinar. Y el hecho que hayan extendido el tiempo para que sigamos haciendo comentarios, quiere decir que hay voluntad del aerocivil y eso hay que resaltarlo. Luego, tenemos otro inciso donde dice No se podrán sobredoblar predios o propiedades públicas o privadas sin autorización del propietario, moderador o administrador. Esto aquí sería bueno que en la explicación virtual que se va a hacer, lo aclararan y detallaran porque yo no soy abogado, hermano, pero yo aprendo lo que necesito aprender para salir adelante. Y aquí, si uno no quiere después terminar como es que yo pensaba y embalado y nos metieron gato por liebre, como se dice, es mejor que esto quede claro y escrito bien para que después no sea interpretación de X o Y. Entonces, esto aquí, ¿por qué? Recuerden el caso que se planteó, no se planteó, no, que sucedió en los Estados Unidos donde una persona le disparó un dron, donde dejemos claro, eso no se puede y es ilegal. Esa persona hoy está en la cárcel, pero la gran discusión era, porque vio qué pasó, entonces ya se sintió acorralado, intimidado, de disparar. Una cosa, y lo hablábamos en su momento, es que yo detenga el dron sobre una propiedad X, un tiempo determinado que se puede prestar para mala interpretación, y otra cosa es que yo avance, porque por dónde voy a volar el dron o lo voy a mover si tengo permiso de volar a 60 metros y a 700 metros. ¿Voy a andar como un carrito siguiendo la autopista? No, esto es incoherente, no puede funcionar así. Entonces, como no es de creer o suponer, esto es un inciso que es bueno que detallen y expliquen para que luego no tengamos problemas como que, sí tenés permiso, pero pasa esto. Síntesis, no puedo. Entonces, me parece importante, por eso lo resalté y allí ya tengo mi comentario. Y luego, para los que trabajan en el ámbito de fotogrametría o topografía con drones. Esto está en el inciso de vuelo programado automático. Presten atención. Las operaciones de vuelo programado automático están limitadas a una distancia de 750 metros, medidos horizontalmente desde la posición fija del punto de despegue o lanzamiento de la UA. De entrada, drones que te ofrecen 10 kilómetros. 7. Obviamente, no es para llevarlos así y eso, pero, hombre, aquí estamos hablando que solamente se utilizaría el 7% de la capacidad de la mayoría de los drones profesionales para el ámbito de la topografía. No obstante, luego dice, sí, si la operación le quiere superar esta distancia, el explotador deberá obtener la autorización, bueno, aquí de la entidad, para una operación en categoría específica. Y aquí vendría el gran tabú, lo que muchos tenemos en mente. ¿Cómo van a ser los tiempos de respuesta frente a tantas exigencias en ciertos aspectos? Todo indica, al menos aquí agradezco al señor Julio Enón, el cual en la feria aeronáutica estuvimos hablando, él hace parte del cuerpo que ayudó a construir esto, y él me decía que, al menos, los tiempos de respuesta se piensan agilizar demasiado, que sean rápidos. Y esto es fundamental para que muchos cambios que aquí están exigiendo sean funcionales o coherentes, porque si no, si ese primer factor que son los tiempos de respuesta para las solicitudes de las personas que tratamos de hacer las cosas bien, no es de los factores que resuelven, como se lo dije al señor Robert Quiroga cuando nos reunimos en la Aerocivil, es impulsar la ilegalidad. ¿Por qué? Siendo práctico y directo, el mismo ejemplo de siempre, me apareció un trabajito, como dicen allí, una foto, un video, o un levantamiento de topografía con mi dron que compré con esfuerzo, traté de tener todo en norma, pasé la solicitud, 10 días no me respondieron, 15 días no me respondieron. ¿Qué va a hacer la persona? Pierde su trabajito, después que ella invirtió todo y ahora simplemente esperaba la respuesta del Aerocivil. ¿Qué hace la gente allí? Estas son situaciones reales que pasan y hay que decirlas, entonces, pues en esta parte considero que era importante mencionarlo. No obstante, para no extender el video, voy a dejarlo hasta aquí, la invitación es la misma. Lea el borrador, por favor, y haga los comentarios porque el Aerocivil al menos está mostrando una voluntad de escucha y finalizo con este mensaje para toda la comunidad dronera, colombiana, extranjera, o sea, del mundo. Tristemente, la experiencia en estos 9 años que ya vamos a cumplir 100% dedicado a los drones ha mostrado algo, que el peor enemigo de un dronero es otro dronero. ¿Qué vaina? ¿Qué joda, literalmente? ¿Por qué tiene que ser así? Si usted hace un vuelo en una parte y usted tal vez pidió permiso, tiene todo en regla, pero hubo otro que llegó grosero, hizo las cosas mal y no lo dejaron, cuando ve que alguien voló en esa posición, es el policía que empieza a atacar. Tire piedra, joda, empuje, chuce, y la Aerocivil está tranquila muchas veces y no, está el policía o como dicen acá, el abogado sin sueldo. Y quiero que me entiendan en el comentario, porque aquí estoy hablando de una posición que es netamente de un espíritu negativo, malo y nefasto, que daña a todos. Yo he sido víctima de eso, como muchos de ustedes. Este canal ha sido denunciado muchas veces, aunque ustedes no lo sepan, solo que yo lo manejo acá. Y a mí me han denunciado tanto por mis pruebas de distancia y mismos colombianos y personas que tienen canales me han denunciado en anonimato y les salió, me van a disculpar, la expresión, el tiro por la culata. Porque cuando más me atacaron, me acercaron al Aerocivil. Allí agradezco al coronel Mauricio Gómez Santi Esteban, el cual me acercó al Aerocivil, me abrió la puerta, me asesoró, me guió para los permisos correspondientes y eso yo nunca lo voy a olvidar. Y de allí todo ha fluido y he ido esquivando y haciendo las cosas bien y obviamente también influir en la norma para bien. Y también vuelvo y resalto y agradezco al señor Robert Quiroga, el cual también ha mostrado buena voluntad de escuchar muchas sugerencias y detalles a tal punto de que se manejan, miren, encuestas y todo. O sea, esto es de valorar, no ha sido fácil, pero no falta el que está atacando, jodiendo y chuzando, pero para mal. Yo invito a esas personas que cambien de actitud. Al que obra bien, bien le va. Y esa vaina de estar con un sentimiento de envidia, literalmente, negativo hacia otro dronero o alguien que tenga un canal o algo por el estilo, no va a hacer que te vaya bien. Tú no vas a salir adelante hablando, explotando mal de otro. Trabaje, haga las cosas bien y la misma vida se va a encargar de colocarlo usted en la posición que quiere. Termino con esto recordándoles como siempre que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y síganme por mis redes sociales porque vamos a estar allí, al pie del cañón de esta situación que es muy importante, como también probando drones de diferentes marcas. Bye, bye y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!